El presidente de Samsung, Thiago Chin. El presidente de Bisuar, Alejandro Schwarz. El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Lo que ha sido el crecimiento del poder de consumo de nuestra sociedad. Poder de consumo que se dio a partir de un modelo que hizo hincapié en la producción, en el agregado de valor, en la incorporación de ciencia y tecnología, y que ha permitido generar industria en el país. Y junto a la industria, millones de puestos de trabajo. Y junto a los millones de puestos de trabajo, volver a instalar en el país el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que hace pocos días fijó el salario mínimo, vital y móvil de los trabajadores en 3.600 pesos, que constituye el salario más importante de América Latina, incluido México. Esto, más las convenciones colectivas de trabajo, más la política de expansión que hace el gobierno a través de subsidios, subsidios que llegan a la industria a través de la energía, subsidios que llegan a los hogares de los trabajadores a través también de subsidiar agua, cloaca, luz y gas. Subsidios que llegan también a los trabajadores en el transporte. Todo este círculo permite aumentar ese poder de consumo que nos ha llevado de venderse 400.000 lavarropas en el año 2003 nacionales, cuando Kirchner llegó al gobierno a un millón, hoy, un millón y medio de lavarropas.